Rodolfo el reno Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Santa Claus lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como un tomate Y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Santa Claus lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó